Hay voces, hay voces interesantes alrededor de la desaparición de estudiantes. Sobre las acusaciones en su contra, tras el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el director de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, dio una entrevista en exclusiva a Grupo Imagen Multimedia y seguramente él tendría mucho que decir ante las autoridades. Tal vez antes de que se resuelva el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, el director de esta institución, ya está fuera de Ayotzinapa. José Luis Hernández Rivera no se visualiza en el cargo más allá de este año. Su servidor, ya tengo 64 años, ya estoy dentro de la jubilación. Yo estaré en noviembre, máximo diciembre del 15. Esta es una de las pocas entrevistas que el director José Luis Hernández ha concedido a la prensa, porque al principio se lo prohibió la Fiscalía del Estado de Guerrero para evitar entorpecer las investigaciones. Nosotros se nos pidió de parte del gobierno del Estado, de la Procuraduría, de que no diéramos a los directores y a la dirección, porque somos la parte oficial. Pues ustedes no pueden hablar, porque este es un problema serio. Pero pocos meses después decidió romper el silencio impuesto por el gobierno de Guerrero. Cuando comenzamos a hablar fue porque ya no era posible callarnos. Primero se rumoró que el director dio la orden a los estudiantes de introducir armas en los carros esa noche de Iguala, recuerda. Después también tuvo que negar rotundamente la posible infiltración del crimen organizado en la normal. Pero la acusación que más perjudicó su imagen fue cuando lo involucraron directamente con la célula delictiva Los Rojos. Y allí quieren involucrarme. Después dicen que yo mandé a los muchachos, que me dieron tres millones y yo mandé a los muchachos. Cuando se le pregunta si considera que tuvo alguna responsabilidad en la desaparición de los normalistas, por ser la máxima autoridad de la escuela, dice que no, porque su obligación con los estudiantes está en el área académica, pero no después de clases. Además de que afirma que para un director sería imposible controlar todas las instalaciones de la normal. Las universidades, las escuelas, no son lugares cerrados, sino que usted se inscribe en una escuela y si quiere ir a clases va, y si no, no va a clases. Con información de Claudia Solera. Más abierta que nunca.